Estamos aquí, vamos a pillar a Paraíso, que no sé si me va a hacer caso porque está con sus perros. No me va a hacer caso. Está, a ver, que estoy con lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¡Ven aquí! Se te va. Es que se me va a tratar. A ver, yo quiero que me cuentes algo un poco más serio. Quiero que me cuentes, porque tú fuiste el primero que organizaste una nacional. Sí, pero aquí yo salió torcido, ¿eh? Torcidos, torcidos, ¿de qué fechas estamos hablando? ¿Qué año fue? 2007, me parece que fue. 2007, dinos dónde fue, que hay mucha gente que no se... Logroño. ¿Qué experiencia tienes de aquello? ¿Cómo fue aquello? Pues mira, desde aquella experiencia ya no he vuelto a preparar ninguna. Y paso total y absolutamente todos los jodidos cabreros. ¿Vas claro? No, pues yo ahora quiero que me digas que de aquella que tú preparaste a lo que estás viendo ahora, a la que tenemos hoy, ¿qué? Eh, de prepararla familiarmente. Ahora, toalete, cabrón. Tenemos compañía, tenemos compañía. Eh, hasta que ahora se junta un montón de gente para prepararla y pues es que hay una diferencia de la otra. ¿Tú no tuviste ayuda? No, 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 no. Socorro, 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 socorro. ¿Quieren protagonismo también? Dime. Bueno, no, que me cuentes eso, que sí, que es diferente, ¿no? Porque tú... Familiarmente, o sea, los colegas de Logroño. Y la respuesta... Mira, hubo... ...de unos y otros. Hubo quejas por todos los sitios. Oye, uno no puede hacerme cago en la leña que te crees que vas a quedar bien con todos y te llegan y todos quejándose. Somos un poco ingratos, ¿no? Una cuadrilla cabrones. Cabrones. Sí, ¿qué pasa? Más cosas. No, más cosas. ¿Y de Zamora qué nos cuentas? Oye, que de momento vamos bien. Sí. Bueno, que fíjate, que te bailan los dos feras y van de cojones. Si los dos feras están bien, yo también. Bueno, pues eso es muy importante. ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres añadir algo más y para el cañer? Nada, chata. Nada, chata, que es un placer, que da gusto hablar con él. Es lo mejor de lo mejor de las concentraciones. Pelota. Gracias, chao. Buenas noches.